Solicitar al alcalde municipal le informe al cantón en una sesión del Consejo Municipal durante mayo de 2023 las acciones que implementará como administrador para enfrentar este fenómeno en el cantón. Esta fue la moción que presentó el regidor José Luis Orozco, que no fue aprobada por la falta de apoyo del Partido Unidad Social Cristiana. Detalló que la afectación del fenómeno del niño no está excepto en el cantón de Pérez Celedón y que ya lo están resintiendo como la no entrada a la época lluviosa y temperaturas extremas. Y vean que ya estamos enfrentando altas temperaturas desde hace días, hay gente que no ha podido dormir, la temperatura está terrible, ya tenemos problemas con el agua y no sé qué vamos a hacer, pero vean que la comisión habla de diversos efectos, como la reducción del agua, como la mayor exposición a los rayos solares, que van a aumentar problemas con la generación de energía, porque al tener menos lluvias vamos a tener menos electricidad y habrá que recurrir eventualmente al combustible fósil para producir energía eléctrica, a ver si el viento y la energía geotérmica da para cubrir un poco más de eso. Precisa que el Instituto Meteorológico Nacional declaró un estado de advertencia del niño, por lo que considera como prioridad que las distintas instituciones del estado garanticen el suministro de agua, la adecuada atención en problemas de salud y el apoyo a los productores agrícolas y pesqueros, esto con el fin de evitar situaciones que desencadenen en una emergencia extrema. El déficit hídrico es uno de los efectos más prolongados del fenómeno del niño. Este efecto tiene implicaciones para diferentes sectores que deben ser atendidos, uno de ellos es la escasez de agua para consumo humano y animal. Van a aumentar eventualmente las enfermedades, van a aumentar los incendios forestales y contaminación ambiental y la agricultura por supuesto que va a estar ahí. Entonces, ¿qué estamos pidiendo puntualmente? Bueno, lo que le corresponde al señor alcalde. Y hemos hecho un cambio en la redacción del portante, le pedimos que le dé la información a los vecinos del cantón, no a ese consejo, sino que durante el mes de mayo en una de las sesiones le diga a los vecinos del cantón cuáles son las acciones puntuales que va a implementar como administrador municipal. El regidor manifestó que por muchos años ha abogado porque se apoyen organizaciones que cuidan la protección del ambiente. Uno, la verdad que no puede menos que preocuparse por ese fenómeno climático y por la realidad mundial que tenemos en materia climática. O sea, nunca hemos estado más cerca de riesgos de producción de alimentos, de extinción de la humanidad, de un montón de riesgos para la humanidad como tal. Yo, por eso cuando viene una gente como esos muchachos de Los Cucingos y exponen sobre conservación, uno no puede menos que darle gracias a Dios y valorar eso. Igual que a la gente de Fudeviol. En esa línea, vea que hemos propuesto múltiples acciones para incrementar el área de cobertura por parte de Fudeviol y aquí no se ha avanzado. Aquí no ha habido voluntad política para la conservación, la ampliación de esa zona de recarga tan vital para el cantón. A pesar de su insistencia, su moción no fue aprobada, pues solo tuvo apoyo de los regidores de oposición.